Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 19 de septiembre, San José María de Yermo y Parres y San Genaro. Evangelio de San Lucas 7, 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Jesús se acerca de una manera especial con los pobres, marginados, las mujeres, pero en especial con los pecadores. Esto en contra de un pueblo cuya mentalidad marginaba de forma fortísima y humillante a quien consideraba contaminado e impuro. No podrían ver jamás con buenos ojos que una mujer pecadora de mala fama se acercara a Jesús y tuviera esas familiaridades que ni el dueño había tenido. Buscamos nosotros duramente al fariseo, pero si nos ponemos en su lugar, quizás hiciéramos lo mismo. Es más, con frecuencia sucede en nuestros círculos que a personas, ya no digamos de dudosa reputación, sino simplemente sospechosas, les hacemos el vacío, las tratamos con indiferencia. A muchos suena escandalosa la actitud y comentarios del Papa Francisco frente a quienes condenan a la sociedad. Pero solo sigue el plan de Jesús que para manifestar la misericordia del Padre actúa diferente. Reconoce que puede haber pecado e invita al pecador a convertirse, pero no puede condenar a quien ha pecado sin antes haber dado la oportunidad de conversión. Dos actitudes de Jesús condena el pecado, nunca el pecador. Nos manifiesta a un Padre misericordioso que siempre perdona porque nos ama mucho, pero también a quien mucho se le ha perdonado, lo debe amar muchísimo y demostrarlo con obras. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.